¿Qué tal Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta en este su canal Eternia Toys quien en verdad el día de hoy está muy contento porque les va a mostrar un juguete mexicano muy bueno, unas figuras estupendas estas son unas cositas que logré adquirir ahora mi última visita al Distrito Federal son unas piezas interesantísimas de bootleg mexicano esto que estoy mostrando aquí podemos verlo es realmente, son copia de la copia porque los originales pues eran las figuras de Himano y los amos del universo de Mattel y después salieron como una imitación que eran los Galaxy Warriors podemos hablar ya que eran muy parecidos en el diseño de sus cuerpos y todo esto ah pues estos estamos hablando de que son la copia de los Galaxy Warriors bueno, es lo que les quiero mostrar y quiero empezar de este lado de este lado aquí la verdad el empaque es muy sencillito, voy a conservar las bolsas y todo pero la verdad que yo ya los abrí estas son piezas que compré en el museo del juguete mexicano y está padrísimo el museo, de verdad se los recomiendo si les gusta todo esto de los juguetes y vayan a visitarlo miren vamos a hacer una comparación, este es el original vemos que pues más o menos hay un equilibrio en cuanto al tamaño y el diseño, este trae el pelo un poco más larguito que este y bueno esta estupenda figura así se ve en su versión bootleg mexicano las articulaciones son pues conocidas por su baja calidad pues como son los bootlegs y además venían con este set miren de armitas aquí podemos ver pues un láser, otro láser, un cuchillo, una granada y demás cosas está padrísimo de verdad que aquí en Guadalajara, Jalisco, México donde yo vivo encontrar realmente esta pieza, este He-Man estilo los noventas estilo las nuevas aventuras de He-Man, el He-Man del espacio también le llaman encontrarlo en su versión bootleg pues es prácticamente insólito es algo muy difícil, muy complicado de encontrar y eso que estamos acá en México ¿no? bueno este es uno de las figuras que les quiero mostrar y aquí nos vamos a ir con este Galaxy Warrior que de por sí encontrar el Galaxy Warrior este, el que tiene este diseño en el rostro es difícil ahora imagínense imagínense este en su variante bootleg pues miren aquí la podemos encontrar en un diseño sencillo que es un rosa plano tiene articulada la cintura y tiene articulados los hombros está padrísimo miren los invito a observar que está en dos piezas el pecho esto pues fueron realmente los bootleg mexicanos más parecidos que se esforzaron por hacerlos como más apegados al diseño al diseño que traían las figuras Motu ¿no? y es raro encontrar este tipo de trabajos también tenemos por aquí otro otro Galaxy Warrior bootleg otra copia de la copia una pieza totalmente mexicana calzoncillo azul metálico la articulación de la pierna pues no la mueve esto es todo, es una sola pieza y bueno pues podemos ver este rostro que es muy característico ya lo hemos visto esta cresta de tres picos está padrísimo y trae una pechera de Bisman en un color rosa florecente padrísima ¿no? está genial de verdad que fueron piezas geniales para mi colección y aquí podemos ver este otro que es el vikingo de los Galaxy Warrior genial estupendo también en un cuerpo rosa completo y su rostro en color amarillo me gustó mucho y realmente me da gusto tenerlos acá en la colección porque yo creo que son piezas que realmente se van a valorar muchísimo después ya que pues van a ser de una dificultad para encontrarse enorme aquí vamos a mostrar este que puedo la verdad es como uno de mis favoritos yo tenía uno de estos un bootleg de estos cuando era niño en color naranja pues no encontré el color naranja pero encontré el color amarillo aquí está y la verdad este pues me da mucho gusto porque trae muy buenos recuerdos este es otro Galaxy Warrior en su variante bootleg mexicano una cosa estupenda y única la pintura ya saben tiene muchos detalles esto es normal por la forma en la que trabajaba en el plástico y aplicaba en las pinturas en este entonces me gustó mucho esta figura esperemos luego llegue uno naranja como el que tenía cuando niño una de las figuras más especiales que pudimos comprar es este Conan yo ya lo tengo abierto lo voy a ir mostrando es realmente un He-Man nada más que con el pelo un poquito más larguito y vean nada más que diseño tan padrísimo está fenomenal articulaciones en sus hombros la cabeza gira la cintura gira y las piernas son inmóviles pero no le hace falta la verdad que está increíble además que nos comparte un diseño de arte muy padrísimo que realmente luce muy vintage aquí tenemos miren sus armas que viene es una una hacha de He-Man una espada de los Thundercats de Leonor este mazo que es como el que usa Man-at-arms y aquí un pequeño escudo similar al de al que porta Tila de verdad es una figura padrísima que no obstante también viene acompañada de este estupendo halcón es realmente un halcón de los de los que venían en las figuras de los halcones galácticos pero viene acompañando aquí este cone así venía realmente así venía eran las partes con las con las que se vendía está fenomenal esta pieza y la vamos a mantener la vamos a cuidar acá en la colección y bueno esto ya no lo conseguí en el museo del juguete varias de estas piezas que estoy mostrando las pueden conseguir en el museo del juguete mexicano ahí en la colonia doctores en el distrito federal pues si alguien está interesado pues ahí puede conseguir unas y estar a un precio más o menos accesible ¿no? y bueno aquí podemos ver esta pieza estas dos son unos luchadores los encontramos en un tianguis también en el DF en Ciudad Nezahualcóyotl están padrísimos realmente estamos viendo los cuerpos de un he-man solo que pues le pusieron este creo que es tinieblas ¿no? este luchador y está padrísimo miren nada más las articulaciones super bien hechas y este otro enmascarado morado desconozco su nombre me recuerda muchos pero exactamente no alude a ninguno precisamente están geniales vean nada más que excelente colección bootleg pude conseguir en el en el Distrito Federal y bueno pues en esta ocasión es todo nos despedimos y ya saben estamos de regreso acá el próximo el próximo miércoles compartiéndoles otro video de estas extraordinarias figuras de He-man y los amos del universo que nos gusten y bueno pues les deseamos lo mejor ya saben suscríbanse al canal visiten nuestros demás videos tengo aquí también otros videos de figuras bootleg mexicana y bueno hasta luego que estén bien se suscriben